La selección de Colombia entrenará cinco días en el estadio Félix Capriles de Cochabamba para preparar el partido del jueves 10 de octubre a las 4 de la tarde en el alto frente a la selección boliviana. Los de Néstor Lorenzo van a empezar a llegar a la ciudad de Cochabamba desde el jueves 3 de octubre y se prevé que el viernes 4 se complemente toda la delegación. Cabe recalcar que los jugadores colombianos, los que van a ser llamados, viajarán desde sus clubes, desde el país, la ciudad en la que se encuentren, directamente a Cochabamba. Ahí será el cuartel general de la selección cafetalera para enfrentar a la selección nacional el jueves 10 de octubre. No se le quiere escapar nada a Néstor Lorenzo. Está planificando el partido para ganarlo. No viene a regalarle absolutamente nada a nuestra selección. viene con la visión de ganar el partido y asegurar rápidamente su participación en la próxima Copa del Mundo del año 2026. Y más allá de que Colombia quiere rápidamente asegurar su clasificación, también pasa por cómo está llevando el proceso este director técnico. ¿A qué me refiero? A que cada partido lo toman como preparación para seguir creciendo futbolísticamente. Por ende, lo que tengo entendido es que Colombia viene a Bolivia con todas sus figuras. Todas. Llámese James Rodríguez, por ejemplo, por tirar un nombre, la del propio Lucho Díaz, entre otros más y grandes figuras del fútbol colombiano a nivel mundial que tiene esta selección. No van a resignar absolutamente nada. Eso ya lo sabemos. Por eso vienen a Cochabamba, alquilaron el Félix Capriles y un día antes o previo al partido, el mismo día van a viajar recién a la Ciudad del Alto para jugar contra Bolivia. Para hacer cinco días quizás de adaptación, Cochabamba no es tan alto que digamos, pero sí en relación a Colombia sí. Entonces Néstor Lorenzo planificó de esa manera. Además hay que recordar lo que dijo Néstor Lorenzo hace unas semanas atrás respecto a que tuvo gente trabajando ya cuando Bolivia entrenó para jugar contra Venezuela. Hubieron, como se dice, ciertos infiltrados por ahí. Para que no se le escape ningún detalle a la selección colombiana de fútbol. Bolivia ya está trabajando, ya lo conté en otros videos. Quise centrarme en este video en cuándo llegan y cómo va a ser la planificación de Colombia para jugar frente a Bolivia. Porque había gente que estaba preguntándome, no sé si era en TikTok o en otra red social o aquí en YouTube, no me acuerdo. La cosa es que vi ciertas preguntas respecto a la planificación de Colombia para este partido y aquí se los tengo de primera mano. ¿Por qué alguien, si alguien se pregunta, por qué en el Félix Capriles, si es un escenario deportivo o una cancha que le pertenece a una entidad pública, que le pertenece a la gobernación o a la dirección departamental del deporte? Alquilaron, alquilaron, está así la explicación. La alquilaron a la selección colombiana de fútbol por cinco días con la visión de generar recursos económicos y que estos sean reutilizados para la refacción del mismo escenario deportivo. Es lo que dijo el director de la dirección departamental del deporte de Cochabamba. Bien, ahora, ¿por qué Colombia eligió el Félix Capriles? Que puede ser otra de las preguntas, teniendo en cuenta que las selecciones visitantes o equipos visitantes generalmente optan por utilizar campos deportivos privados. Pero a Néstor Lorenzo le dijeron que el único campo de juego en Cochabamba que está en óptimas condiciones para que la selección pueda entrenar era la del Félix Capriles y por ende se hicieron las gestiones correspondientes para que puedan tener a disposición ese campo de juego desde el sábado 5 de octubre hasta el miércoles 9 de ese mismo mes que va a estar entrenando ahí la selección colombiana. Todos los entrenamientos van a ser a puertas cerradas. Lo que yo tengo, ¿eh? Puede que haya uno que otro encuentro con los medios de comunicación que estén en Cochabamba pero nada seguro. Y ahora el tema de la hinchada, no sé cómo lo manejarán pero seguramente van a ser muy pero muy discretos a la hora de trabajar o por lo menos es la actitud de Néstor Lorenzo que viene a Bolivia no a resignar absolutamente nada sino que viene a buscar los tres puntos. Una situación que a Colombia en La Paz a lo largo de los años, a lo largo de la historia le ha sido factible llevarse puntos de Bolivia. Tengo cierto anotadito ahí, estoy armando el video del historial para traerles aquí al canal. Por ende, suscríbete a PerfilKG dale me gusta estamos camino a los 10.000 y nos estaremos viendo en el siguiente video o en cualquier otro videito que no lo viste por ahí del canal date una vueltita y dale me gusta y opiná abajo. Les mando un gran abrazo les estaré trayendo mucha data de aquí hasta el partido contra Colombia y Argentina y a ver si así por fin llegamos a los 10.000 suscriptores. Hace un año estamos con esto y seguimos todavía. Abrazo grande gente, nos vemos, chau.